Hablemos del discurso. ¿A qué apela? Mirá, hace poco tiempo, hace poco tiempo, en uno de esos días en el que la policía, era de la ciudad, no me acuerdo si la buena herencia era de la ciudad, la policía de la ciudad había hecho esos desastres cuando cagan a palo alguno que no tiene nada que ver, cosas por el estilo, y yo le dije, ¿por qué están haciendo eso? Le dije al funcionario, estábamos, ¿cómo usted hace una cosa así? Y me dijo, es que me lo pide nuestra base electoral. Nosotros lamentablemente no tenemos datos económicos para mostrarle, entonces lo que le damos a nuestros electores es ese tipo de gobierno violento, fascista, homofóbico, todas las cosas que conocemos de ellos, te lo aseguro, me lo dijo un funcionario de Cambiemos, le damos eso. Es decir, es el voto hijo de puta. O sea, apelan a lo peor de la sociedad, a esa parte oscura que se supone que tenemos todos los seres humanos, hay una parte indudablemente que no tiene ningún problema hoy en sacarlo afuera, hacen gala de eso en las redes todo el tiempo, y van a buscar consolidar un tercio de la sociedad con ese voto, con el voto hijo de puta. El tipo que es capaz de decir que el que se murió de frío en la avenida lo hizo porque es un ultra K. El tipo que es capaz de decir que el discapacitado cobra una pensión de discapacitado y lo hace a propósito para quedarse con la plata del Estado. El tipo que es capaz de decir que la culpa de los problemas que tenemos en Argentina son los peruanos o los bolivianos o los venezolanos. Ese voto hijo de puta le consolida un 33, 34, 35% al gobierno de Cambiemos y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Fernando Iglesias no es un loquito. Fernando Iglesias empezó a decir esas barbaridades y lo premiaron poniéndolo de diputado. Y en estos días, esto dice Jorge Real, dice River abre las puertas para que los que viven situación de calle no se mueran de frío. El fútbol hace lo que debería ser una obligación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vergüenza dice Jorge Real. Y ahí le contesta Fernando Iglesias, por si alguna duda quedaba de que era una opereta kirchnerista, se encarga de despejarla el canalla de Jorge Real. A ver, se había muerto una persona de frío. Y Fernando Iglesias dice que es una opereta. Él sabe que está mintiendo. Está apelando a ese voto maldito. Al voto de la maldad. Y lo hicieron durante los tres años y medio que llevan de gobierno. Y les sirvió. Es horrible lo que estoy diciendo. Pero digámoslo de una vez. Ese voto maldito le sirve a ellos y consolidan esa parte de la sociedad. En vez de ponerse al frente de la sociedad y tratar de sacar lo mejor de cada argentino. Buscan sacar lo peor. Y lo hicieron todo el tiempo. Vamos a ver cómo le hablaron a los trabajadores durante estos años. A ver. Varias veces Mauricio Macri mostró el desprecio hacia los trabajadores. Increíblemente. De esa manera consolidó buena parte del voto. Y lo sigue haciendo. Mirá. Andra, no vengas, ¿eh? No vengas porque te voy a mandar la concha de tu madre. Yo soy una p... La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Que no haya más argentinos que le dibujan un recibo salarial por un trabajo que no hace. Y cada uno de esos argentinos que hoy hemos encontrado, escondido, que no viene y que cobra un salario, él tiene que entender que él va a tener un lugar. Tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos. Que creció el ausentismo, las licencias. Encontramos un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Que no le sobre la grasa de la militancia. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Hay gente que se está quedando sin trabajo porque no trabajaba. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Me hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior porque eso tuvo una ilusión. Eso no era normal. Hace rato que las redes sociales vienen mostrando que quizá como especie los seres humanos no sean lo que uno pensaba o no seamos lo que uno pensaba porque ahí en ese lugar anónimo en donde la gente expresa lo que es o lo que siente la verdad es que se ve mucha maldad. En el caso de los argentinos podemos decir que ven el egoísmo esa parte que lo vota Macri como una virtud que otra cosa es la famosa meritocracia lo ven como una virtud y ese egoísmo ese voto egoísta es un voto de maldad es un voto oscuro es un voto negativo pero que está vigente que está latente y Mauricio Macri en este momento de la campaña cuando manda a Fernando Iglesias a decir esas cosas está apelando a ese voto como lo hizo y lo viene haciendo todo el tiempo hay un odio a los pobres que está estudiado que hay uno que putea al que está más abajo y ese putea al que está más abajo y esa generación de odio lo conecta con el gobierno veámoslos cuando hablan de los pobres River abre sus puertas para los que viven situación de calle no se mueran de frío el fútbol hace lo que debería ser una obligación del gobierno lo hace bueno ser vergüenza me contesta a mí por si alguna duda quedaba de que era una pereta kirchnerista se encarga de despejarle al canalla de Jorge Rial para que entendamos la única manera de que no haya gente en este caso llamados cartoneros que abren bolsas en la calle es que no haya cartón el camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto una sala más un pibe más que está preso un pibe más que está preso en muchos sectores del norte las chicas de 13 o 14 años son entregadas al patrón esta es la nueva campaña del desierto va a tener la misma pobreza similar a la que recibimos bueno pero distinta Luis porque no hay más cepos no hay más tarifas que no pagan los servicios y nos quedábamos a oscuras que íbamos a Venezuela para que usted ya saber qué tan pobres son los pobres en la Argentina estamos atravesando una ola de maldad lo estamos viviendo además de la política además de la economía además de lo social estamos viviendo un periodo en el que se muere gente de hambre de frío de tiros por la espalda y la población no solo no reacciona sino que una parte de la sociedad vota eso y lo que tenemos que hacer no es enojarnos sino entender el fenómeno y reflexionar para ver qué se hace con eso porque el gobierno en este momento vuelve a medir 32, 33, 34% con eso no tiene nada para ofrecerle a la sociedad y con el voto del odio lo logra lo logra hay una cantidad de argentinos por ejemplo que odia a los inmigrantes y piensa que un gobierno peronista sería amigable con ellos y que este gobierno los resguarda de los inmigrantes por eso te hablan mal de ellos miralo el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia es muy interesante y ajuste delictivo de Perú es muy interesante tenemos que debatir todo el manejo de los inmigratorios de nuestro país las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos y por argentinos no sé cómplice de peruanos porque no quiero tampoco discriminar el aumento del delito en manos de extranjeros es importante los dos venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos el paraguayo y el turco ya estén en el departamento de inmigración listos para la salida del país incluso en el año 2011 hizo un cuestionamiento del ingreso de refugiados que venían de países africanos la argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio otra de las cosas con las que juega cambiemos es con los derechos humanos es decir si vuelve el peronismo vuelven los derechos humanos si estamos nosotros nosotros aborrecemos los derechos humanos y te lo decimos mirá no tengo ningún inconveniente en decirlo en la argentina no hubo 30 mil desaparecidos fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios movilizarse hacer paros son manifestaciones de la democracia yo las cuales no creo movilizarse hacer paros son manifestaciones de la democracia yo las cuales no creo el momento que Chocobar actuó como correspondía Chocobar actuó como correspondía nunca en democracia nos animamos a tanto Juan ni en democracia ni de otra manera ¿dónde estamos parados hoy? tampoco en ese momento Mayra tampoco en ese momento nos animamos a tanto como World Trade claro digamos los países pueden encontrar más pruebas los derechos humanos son para todos yo no puedo ver que haya gente tan grande en la cárcel aunque le ha estado mejor ¿fueron 30 mil? no tengo idea esos debates en el cual yo no voy a entrar si fueron 9 mil o 30 mil el tema en el fondo es que una parte de la sociedad piense que la otra parte de la sociedad no tiene derecho a nada y esa parte lo tienen contado lo tienen estudiado y han reflexionado mucho sobre el tema mientras nosotros hacemos la política tradicional es más o menos un tercio de la sociedad una cantidad suficiente como para acceder en determinadas condiciones a una segunda vuelta no esperaban que se uniera al peronismo es cierto pero siguen trabajando con eso quizá porque es lo único que tienen pero es un voto horrible es un voto de mierda es el voto de vos no te mereces nada míralo terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública un día alguien promediando los años 2000 agarró 3 millones y medio de personas y dijo ¿ustedes están jubilados? no ¿hicieron aporte? no bueno todos estos boludos hicieron aporte estos aportaron toda su vida pero vos ya estás en igualdad de condiciones pero ahí entró alguien como mi vieja de pronto no me corras por la emocionalidad es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad ¿qué es esto de universidades por todos lados? lamentablemente vivimos una fiesta y que estos procesos el ordenamiento tiene un costo y tiene un impacto vos sabés que le han pedido un enorme esfuerzo a esa parte de la sociedad porque le han pedido que odie alguna de las personas más prestigiosas en el mundo es decir hay una cantidad de argentinos que vos podés mencionar en Alemania en Italia en Canadá en Estados Unidos y te hablan de su prestigio de su generosidad de su inteligencia a esos tipos a esos referentes argentinos en el mundo lograron que la sociedad odie uno de ellos es Juan Carr uno de ellos es Juan Carr un tipo reconocido en el mundo al que le pegaron estos son los trolls cuando tu hijo te pregunto que quiere decir chanta mostrale esto y le pegan a Juan Carr siempre que veas un posteo de troll es Marcos Peña es la voz de Marcos Peña que está diciendo eso alguien sabe de que vive Juan Carr bueno esos fueron los ataques a Juan Carr que hubo ahora en estos días en el que Juan Carr estuvo tratando de que se muera menos gente de frío ahora bien es la primera vez que lo hacen no estos tipos se han dedicado en estos años primero a hacerte odiar a Cristina y a los funcionarios kirchneristas pero claro las personas más prestigiosas de este país en algún momento se vieron en la obligación de señalar el nefasto gobierno en el que estamos viviendo una de ellas fueron las madres de Plaza de Mayo te puedo asegurar de lo más prestigioso que tenemos los argentinos en el mundo y ahí está la nata bardeando insultando nada menos que a Ebe de Bonafini ahí está perfil atacando a Ebe de Bonafini ahí está a Bruch uno de los ministros atacando a madres y abuelas otra vez Clarín pegándole a Bonafini esto todo el tiempo esto todo el tiempo en este caso van por Zaffaroni Zaffaroni un hombre que tiene 57 honoris causas de las universidades más importantes del mundo en cualquier lugar del mundo que vos digas Zaffaroni más que Messi te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar en cualquier lado acá en Argentina la gente cree que es un hijo de puta Zaffaroni han convencido a la sociedad de que ese tipo que incluso ni siquiera quiso mantener el poder a los 35 años se jubiló de que ese tipo es un hijo de puta hasta al papa llegaron a pegarle hasta al papa a Francisco le pegan todo el tiempo tenemos un papa argentino un tipo que tiene 85% de imagen positiva en el mundo en el mundo en el mundo entre los 7 mil millones de personas que hay en el mundo y han logrado que una parte de la sociedad odia a las madres odia a las abuelas odia a Zaffaroni odia a Francisco odia a Juan Car ese es el poder de los medios y ese es el plan de odio de Mauricio Macri y todavía le da resultado y todavía no perdieron las elecciones y es lo único que tienen para jugar porque no tienen nada bueno para mostrarte mirá si es importante la campaña del odio y mirá si no han encontrado ese lado oscuro que tiene el ser humano y han dado en el clavo de cómo buscarlo que aún hoy pelean la elección a 5 semanas de las PASO con esa herramienta y ¡Gracias! ¡Gracias!